Pese al frío y el cielo nublado, cientos de tlaxcaltecas se dieron cita en los puntos disponibles de observación que se habilitaron en el estado para apreciar el eclipse anular solar este 14 de octubre. Desde las 9 de la mañana, niñas, niños y jóvenes presenciaron cómo la luna pasó entre la Tierra y el Sol, ocasionando este peculiar fenómeno conocido como anillo de fuego, el cual en el estado tuvo una cobertura del 70%. Al principio se veía, o sea, se veía poquito, pero se veía muy bonito. La verdad sí me gustó el eclipse. El Sol estaba como naranjita entre amarillo. No se veía tan bien porque apenas estaba empezando el eclipse, pero se veía muy bien. A mí me gustó mucho y nunca había visto un eclipse solar. Y mi experiencia en el eclipse fue buena. Llegué aquí como desde las cuarto para las once, nos formamos, vimos el telescopio, luego nos prestaron unas cajitas y lo pudimos ver. Con paciencia, las y los participantes se formaron para que a través de los telescopios especiales pudieran grabar en su memoria este fenómeno. Hoy tuvimos un eclipse solar anular, del tipo anular. Tenemos diferentes tipos de telescopios para realizar la observación. También tenemos métodos indirectos como son las cajitas oscuras, las gafas y las plaquitas de soldador. La respuesta de la gente fue muy buena. Sabemos que es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo. Por ejemplo, en México ocurrió después de 30 años. Está hecha con una caja de zapatos y con material reciclable. Para ver el eclipse se tiene que poner aquí el ojo y con esto apuntar hacia el eclipse. Adentro de la caja se va a proyectar como la sombra del sol siendo tapado y por medio de este hoyo se puede ver. Si no tuvo la oportunidad de ver este impresionante fenómeno astronómico, prepárese porque el próximo 8 de abril de 2024 será nuestra última oportunidad en un largo tiempo para apreciar un eclipse solar que esta vez se observará solo en el norte del país y será total. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.